Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una jornada llena de notas policíacas y precisamente vamos a iniciar en el municipio de Nacalpan, límite con el Distrito Federal, a bordo de un camión de transporte público con número económico 55 de la ruta 71 que circulaba sobre la avenida Conscripto. Dos hombres armados, dos delincuentes, subieron a robar a todos los usuarios de este transporte público. Entre ellos se encontraba un héroe, un héroe urbano que decide enfrentar a estos dos delincuentes. Se registraron varios disparos de arma de fuego al interior de este transporte público. Desafortunadamente este héroe urbano murió en manos de los delincuentes. Por su parte los dos delincuentes bajaron corriendo del transporte público, pero calles más adelante, uno de ellos que iba herido también, por supuesto por una bala, cayó con todas las pertenencias que había robado entre sus manos. Hasta este lugar, sobre la avenida Conscripto, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también elementos del Estado de México para iniciar las investigaciones correspondientes. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!